Es uno de los festivales más afamados y tradicionales de Sudamérica. Por su escenario han pasado muchos artistas del folclore argentino y también, como decíamos recién, latinoamericano. Y en esta versión 2014, el Festival de Cosquín ya tiene a los representantes santafesinos que van a llevar la melodía y el sonido de nuestras tierras a la Plaza Próspero Molina. Claro, ¿desde cuándo? Desde el próximo 31 de enero, conoce a los santafesinos que nos van a dejar bien parados en la provincia mediterránea. Maravilloso porque era lo que tanto buscábamos con este programa. Detectar a la gente, los distintos pueblos, pensar que hay gente de El Rabón, de Cañada, de Lucre, de 300 habitantes, de Venado Tuerto, de Firmat, y que se han conocido aquí. Y que los músicos y el director, que es Espinazzi, han visto 11, 12 horas de grabación de todos los que le dan para ir buscando a aquel que canta allá, a aquel que canta allá, no hay grupos enteros. Se construyeron acá cada sábado, en pleno un verano caluroso, y en ensayos intensivos, pero que deje integrar. Cuando hablamos de integración de la provincia, como dijo el gobernador, el sueño nuestro es que integre la cultura, que integre el conocimiento que tenga uno del otro. Estamos lejos de todo lo que tenga que ser marketing o negocio. Llevamos a los nuestros, al semillero de las nuevas vocaciones, con una afinación perfecta y con un ballet extraordinario. A ver, ¿de dónde son? ¿De dónde sos? De Nortondo, pero vivo acá en Funes. ¿Y qué te pareció cuando quedaste seleccionada? Contanos un poco el proceso. Sí, fue toda una sorpresa. ¿Por qué no? Realmente baila porque ama lo que hace. Yo bailo desde chiquitita, y la verdad que fue así como de golpe. El director nos llamó y nos dijo que, bueno, del Ministerio de Cultura nos habían elegido para representar a la provincia. Así que es todo un orgullo hacer lo que uno ama representando su lugar, obviamente. Chicos, a ver, ¿de dónde son? Cañada Rosquín, Wilrey, Benado Tuerto, Cañada Grano. Hace rato que venimos trabajando, proyectándonos hacia el 31, y bueno, como ustedes lo ven acá, mucha unión, mucha participación de todos. Realmente muy bueno. ¿Y cómo vienen los ensayos? Muy bien, muy bien. Trabajando mucho, metiéndole mucho esfuerzo. La verdad que venimos muy bien. La emoción calculo 100%. Sí, sí, sí. Toda la familia también y nuestros compañeros. Mucha emoción. ¿Contentas de representar a Santa Fe? Sí, sí, muy contenta. ¿Cómo vienen esos ensayos? Re bien, sí, bien. Intensos, pero lindos, sí. Muy lindos. ¿Esperaban esta convocatoria, todo lo que va a pasar? La verdad que no, ni nos esperábamos, participamos del querer, y después nos llamaron. ¿A dónde sos? Yo soy Chañada de Haga. Y ahora, el 31, acogí. Sí, sí, re contentos. Tierra, provincia, y cántate. Yo voy a seguir cantando y cantando moriré. ¡Suscríbete al canal!